acompañarnos. Nuestro compañero José Martínez nos tiene un informe acerca del monitoreo que realiza la DIACO para evitar publicidad engañosa. Es correcto, la DIACO anda ya en busca de publicidad engañosa, toda vez que este mes de julio es de mucha actividad comercial. Recordemos que los guatemaltecos están próximos a recibir un bono salarial, un bono laboral que tienen que esperar un año para recibirlo y este bono solamente va a ser efectivo si instituciones como la DIACO hacen la defensa y protección del mismo. En este sentido, nosotros sabemos que se han activado promociones, ofertas, certificados de garantías extras, pero estos si no se vigilan no necesariamente son reales. De esa cuenta entonces la publicidad engañosa está siendo supervisada desde el 1 de julio por parte de la DIACO y vamos a continuar porque hemos encontrado en otros años algunas infracciones a la ley del consumidor y tenemos que sancionar. Aquí los guatemaltecos tienen una disposición de un recurso económico que deben de gastarlo de manera inteligente, pero la DIACO e instituciones como nosotros deben de protegerlo y nosotros siempre estamos en la vía de la protección. ¿Cuántos técnicos de negocios van a ser visitados por sus aspectos? Tenemos tres líneas de trabajo. A nivel nacional, en las cabeceras departamentales y en la ciudad capital estamos visitando todos los centros comerciales. Tenemos también la visita particularmente de restaurantes y el tercer elemento es de venta de electrodomésticos. Nosotros hemos recibido en el mes de julio de cada año pues un incremento en quejas por publicidad engañosa y esta responde a que venden aparatos a bajo costo se supone pero que tienen desperfectos o electrodomésticos que tienen un certificado de garantía donde no se especifica cuánto dura, en qué consiste, pero además también electrodomésticos que ofrecen certificados de regalo para promover en este caso su compra porque hay una disposición del bono 14 pero este certificado de regalo no necesariamente se cumple o no llena las expectativas. Así que estamos en la vigilancia, particularmente la publicidad engañosa en todos los comercios pero hemos priorizado centros comerciales, venta de electrodomésticos y restaurantes. Son las dos preguntas. Año con año un promedio de cuántas quejas se reciben y si este año ya hay quejas recibidas. De momento no. Recordemos que es esta semana en la que se va a hacer real la entrega y el pago del bono 14. No sé, todavía no se ha hecho. Sabemos que este fin de semana es el de mayor actividad comercial porque ya se tiene la disposición. Nosotros sabemos que se incrementa hasta en un 20% las quejas en el mes de julio y el mes de agosto porque también es después del pago del bono 14 y de la compra del electrodoméstico en que la gente empieza a quejarse. Por eso hemos empezado de manera preventiva en el 1 de julio pero vamos a continuar después del 15 de julio. Este es nuestro reporte de Unidad Montreles a los estudios en la Comunicación. Gracias José por brindarnos esta información acerca de los monitoreos. Estaremos al pendiente de más información que tú puedas proporcionarnos. Mientras tanto continuamos con más.